Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Mateus Doria estaría siendo buscado por Juárez. Entre los primeros cambios que realizó Juárez fue la incorporación de Hernán Cristante a la dirección técnica, así como los refuerzos del atacante, Darwin Maakis, y el portero del tricolor, Alfredo Talavera. No obstante, los bravos de Juárez todavía se encuentran analizando nuevas incorporaciones principalmente en la central, tal como lo dio a conocer el periodista deportivo de TV Azteca, David Medrano. Los bravos tienen interés en adquirir los servicios de Mateus Doria, incluso ya habrían dado el primer acercamiento con la directiva de Santos Laguna. Doria se ha convertido en uno de los mejores defensas de la Liga MX, despertando interés en equipo grandes, pero su salida no sería fácil, ya que su valor es de poco más de 7 millones de dólares y tiene contrato con los guerreros hasta junio del 2025, lo que hace complicado que un equipo termine de ofertar por sus servicios. Afición del Santos Laguna pide el regreso de José Abella. La directiva de ambos clubes estaría estudiando el traspaso de José Abella por Carlos Orrantia. La directiva del conjunto del Santos Laguna y del Atlas de Guadalajara dentro de la Liga MX estarían buscando un importante intercambio de jugadores de cara al próximo torneo Apertura 2022 en busca de reforzar la defensa de ambos planteles. De acuerdo a información del periodista deportivo José Juan Vázquez de la Comarca Lagunera, se está estudiando el intercambio de jugadores entre ambas instituciones como fue el caso de Julio César Ferch por Ignacio Geraldino. La afición de los laguneros pide el regreso de José Abella que debutó en este equipo como profesional en el 2012, siendo cedido al Atlas en el 2019 y donde logró el reciente bicampeonato de la Liga MX bajo el director técnico argentino Diego Copca. Por su parte Carlos Orrantia estaría dejando al Santos Laguna después de varias campañas defendiendo la playera para llegar a un equipo bien armado como lo es el Atlas de Guadalajara que buscará el tricampeonato en el torneo Apertura 2022.